Estoy en mi computador principal y en este computador que es el Hewlett Packard ProBook 430 G3, ya tengo instalado Ars Linux y en ese momento se está ejecutando el gestor de ventanas Hyperland, que es para Wayland. Entonces, lo que quiero hacer, esta configuración es la configuración que probé en varios directos o que mostré en varios directos, pero el siguiente gestor de ventanas que quiero probar es el gestor de ventanas Qtile. Qtile y lo quiero probar porque este gestor de ventanas está escrito en Python, entonces para poder configurarlo o para poder manipularlo, debo por lo menos tener unas bases de Python, cosa que no tengo. Entonces, ya instalé Qtile, es decir, si yo doy aquí un pacman-qsqtile, ya debe aparecer como listado. Aquí tengo la versión 0.23.0-1, solo que esa versión es la versión mínima y viene demasiado básica. Solamente hay una pequeña barra en la parte inferior y nada más. Entonces, lo que quiero hacer es instalar o configurar unos .files que encontré, unos .files que encontré en el siguiente sitio. En este video, en este canal que se llama MyLinux for Work, este muchacho tiene una configuración de Hyperland y de Qtile. En los .files configura tanto Qtile como Hyperland. Entonces, quiero aplicar esos .files. Que sería, esta sería la última versión, tiene una página en GitLab. GitLab.com, stefanraave.com.files. Entonces, la idea sería aplicar esta configuración. Siguiendo aquí los pasos, aquí están los archivos de configuración. Aquí dice cómo se configura. Screenshot de cómo quedaría Hyperland, de cómo quedaría Qtile con X11. Y por ahora me interesa Qtile con Wayland. Así que, voy a aplicar estos pasos que están aquí. Pero para hacer eso y para no dañar esta configuración que tengo, yo lo que normalmente hago es lo siguiente. Entonces, aquí voy a dar un Clear. Bueno, de todas maneras, lo primero sería sudo Pacman menos SGU. Actualizar el sistema. Y todos los días hay algo nuevo en Arts Linux. Ok, y por si acaso daríamos un J, pero no debo tener nada. Ok, nada que hacer. Entonces, Clear. Lo que normalmente hago es que voy a cd.config.ls y aquí están los archivos de configuración de, los archivos de mi configuración personal. Es decir, la configuración que tengo de Hyperland y la configuración burda o la configuración por defecto que trae Qtile. Entonces, lo que quiero hacer es crear un repositorio git de este directorio .config. Para eso daría git. Si doy un git status, no debe dar un error. Dice, fatal, no es un repositorio git ni ningún padre de algún punto de montaje. Entonces, significa que aquí no hay ningún repositorio creado. Entonces, para empezar, tendría que dar git init y enter. Ok, esto que está aquí dice que es como una advertencia de que yo debería escribir, crear un archivo de configuración global con mi nombre y mi correo. Pero, por ahora, vamos a empezar. Entonces, ya está el git init y si doy un git status, aquí entonces aparecen en rojo todos los directorios y los archivos de esta configuración. Por ahora, voy a agregarlos todos. No estoy seguro cuáles poner y cuáles no. Bueno, vamos entonces a darle git add punto y con eso todos los archivos que darían, o a todos los directorios y archivos les haría seguimiento. Aunque, no, voy a empezar de nuevo. Por ejemplo, si me equivoqué y quisiera volver a empezar, observen que si yo aquí doy, voy a dar aquí un clicker. Si por alguna razón me equivoqué y quiero volver a empezar desde cero, si doy un ls menos a, observen que aquí se creó, este directorio no existía, un punto git. En este directorio está toda la información de este nuevo repositorio que se creó al dar git init. Entonces, si yo por alguna razón me equivoqué y quiero volver a empezar, lo único que tengo que hacer es rm menos rf punto git. De nuevo, esto es, esto va a borrar todo el historial, no va a borrar nada de los archivos. O los archivos van a quedar en este punto, así como están. Ok, entonces, si aquí vuelvo a dar un git status, va a dar de nuevo un error, porque puedo volver a empezar. Entonces, daría git init de nuevo. No, quería volver a empezar, entonces, si doy un ls menos a, observen que ya no existe el punto git, porque lo borré. Entonces, si doy un git status, un git init, nuevamente se va a crear el directorio punto git y me va a dar esta advertencia. Esta advertencia la podemos quitar después. O creo que cuando dé otro comando me va a decir que necesito dar unos pasos previos. Entonces, ahora si doy de nuevo un ls menos a, ya está nuevamente el directorio punto git. Entonces, voy a dar aquí un clear, un ls. Entonces, hay algunos directorios o carpetas a los que no necesito hacerle seguimiento. Y es como, es la mejor forma de crear un directorio. Es decir, hay algunos directorios como dconf o el de Google Chrome o el de GTK3 o el de NeoFetch. A mí no me interesa la configuración de NeoFetch. O la de Pulse o Pabu Control, algunas de estas. Entonces, lo que yo normalmente hago es que, o lo que hay que hacer para no tener en cuenta algunos directorios, es crear un archivo punto git ignore. Yo tendría que dar nano punto git ignore y crear el archivo. Pero lo más sencillo es el ls, en vez de enviarlo al escritorio, a la pantalla, le voy a decir que se vaya hacia un archivo que se va a llamar punto git ignore. Así. Ok, entonces, ls menos a, aquí se acaba de crear este archivo punto git ignore. O sea, ven, si yo le doy un git, si yo le diera un git status o, si yo aquí doy un cat punto git ignore, o de una vez un nano, nano punto git ignore. Entonces, están listados todos los directorios. Entonces, yo aquí, lo que tengo que hacer es quitar los directorios a los que sí quiero hacerle seguimiento. Entonces, por ejemplo, yo necesito este, EWW, que lo necesito para configurar Hyperland. Necesito Hyperland, por supuesto. Necesito Kitty. Este no me interesa. Esto tampoco. Pabu Control, Qtile, lo necesito. Scripts, este también. Estos no. Waybar, también lo necesito. Y Wofi. Entonces, estos ya serían los directorios a los que no quiero hacerle seguimiento, entonces quedan aquí en el git ignore. O de otra forma. O de, de otra forma. En este archivo están los directorios a los que no me interesa hacerle seguimiento. Y como también, y también al final debo escribir, incluir. Este mismo archivo, punto git ignore, tampoco lo necesito. Entonces, aquí le daría Control-O y Control-X. Entonces, se supone que ahora sí, si yo doy un git status, aquí dice que solamente le va a hacer seguimiento a las carpetas que borré del punto git ignore. Entonces, estos sí son los que necesito en el commit. Entonces, aquí le daría git at punto. Para agregarlos todos. Perfecto. Y si doy de nuevo git status, ahora van a aparecer pero en verde. Ok. Entonces, aquí ya están listos para hacer el primer commit. Todos los archivos de configuración, que son los archivos que yo tengo, que he configurado para Hyperland. Entonces, ahora sí voy a crear mi primer commit git. Esto merece un clear. ls git status. Ah, no, si doy git status va a quedar completamente. Entonces, ahora sí le doy git commit. Y enter. Ok. Entonces, este es el primer error o la primera advertencia que me aparecía al comienzo. Entonces, ¿por qué me faltan dar estos dos primeros comandos para hacer la configuración global de mi equipo? Entonces, aquí tengo que dar git. Antes de dar el git commit, que no me lo permite hacer, primero tengo que dar git config menos menos global user punto name y entonces, aquí en el nombre le voy a poner por ejemplo, que ese es mi nombre, linux en casa y git config menos menos global user punto email y en el email sería email, este sí no es punto email punto com email arroba email punto com este es ficticio, pero ya lo aprueba entonces, esto me crea un archivo punto git en el reposo en el bueno este me crea un archivo pero por ahora no me interesa mostrarlo entonces, aquí debo o tengo que volver a dar git commit y ahora sí, ya no va, ya no va a dar error 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 git commit vi, no existe el directorio unable to start vi por favor suministra el mensaje aquí aquí me falta instalar vi tal vez no está instalado imposible que raro vi orden no encontrada sudo pacman menos si ok, faltó instalar vi que es el editor de texto que va a utilizar cuando doy git commit git commit de nuevo ok, entonces aquí lo que se está abriendo es el editor de texto vi y aquí entonces tengo que en la parte de arriba escribir un comentario de que se trata este primer commit por supuesto va a ser a aquí como estoy en git lo primero que tengo que hacer es y para insertar y escribo primer commit mi configuración de esta sería de hyperland mi configuración de hyperland ok y aquí escape dos puntos wq para guardar y salir ok ahora si doy un clear y doy un git status entonces va a decir que estoy ya en la rama master y que ya se debió haber creado el primer commit ya no recuerdo los comandos ok ok entonces ahora si ya que creé el primer commit tengo que crear un primer una rama para empezar a trabajar con los archivos de este repositorio de este de aquí entonces voy a crear esa primera rama de la siguiente forma sería git branch menos b y se va a llamar vamos a ponerle el nombre rave o rave si es el el apellido tal vez git branch menos b rave que ese es el nombre ya me equivoqué es git checkout git checkout menos b rave ok ya estoy entonces si doy aquí un git status ya estoy en la rama de rave y ya puedo empezar a modificar el archivo el directorio .config y si tengo algún problema me devuelvo a la rama de a la rama master entonces ahora si vamos a ver vamos a seguir estos pasos entonces por ejemplo aquí me dice que deberíamos hacer esto vamos a hacerle caso cd vamos a download y después clonamos esto copiar entonces aquí doy un clear cd ls cd descargas ls y aquí doy pegar git clone git lab y ok y si doy un ls entonces aquí se descargó se descargaron los dot files ingreso cd dot files y un ls ok y ahora dos vuelvo nuevamente aquí daría punto slash install punto sh entonces ejecutamos este script punto install punto sh punto slash install punto sh desea empezar la instalación ahora por supuesto desea crear un backup guardemos el backup por si acaso seleccione el entorno de escritorio de para su instalación entonces vamos a seleccionar el dos qtile o seleccionemos los dos el 3 aquí observen todo lo que me va a instalar adicional a lo que yo tenía blue man prácticamente me va a configurar todo el computador fmpeg blue es para el bluetooth que más veo por aquí python xfc power fuentes python mpb blue man entonces automáticamente se están instalando varios paquetes que se necesitan para esta instalación y lo usual es que se modifiquen todos los archivos de configuración dentro de la carpeta .config pero antes de yo correr este comando di todos los comandos git y creo un nuevo branch que se llamaba rave entonces la idea es tan pronto termine con esto tendríamos que crear un nuevo commit el commit de la rama rave y si hay algún probamos estos .files y si hay algún problema simplemente me devuelvo de rama y devuelvo a la rama master y tal vez volvería nuevamente a mi configuración original solo que aquí instala demasiadas cosas y posiblemente todo lo que instale podría desconfigurar algo espero que no aunque para mi gusto esta configuración es demasiado compleja instala fish instala sw w w instala demasiadas cosas para mi gusto pero la verdad la necesito porque dice que tiene una ya configurado ya personalizado qtile y eso me va a permitir por lo menos empezar en qtile o empezar a entender lo ok finalmente la contraseña para aceptar todos los cambios y ya se está instalando todo ok aquí aquí vamos a aceptar para que descargue unos wallpapers digámosle que si voy a guardar esta grabación por si acaso se pierde ok aquí de nuevo si aquí aquí vamos a seleccionar el idioma del teclado es variante el español tiene alguna variante que se dejemos lo original proceder ok desea instalar los dot files por supuesto que si confirm again que si yes do you want to replace cambia muchas cosas pero digámosle que si ok listo terminó entonces vamos a empezar la grabación en el móvil perfecto entonces detenemos aquí y ah no falta algo todavía si aquí doy un clear cd y yo voy cd.config y doy un ls aquí se crearon demasiadas carpetas por ejemplo si yo doy aquí un git status observen aquí están todas las carpetas nuevas que se crearon en esta configuración estoy en la rama rave que fue la rama que yo creé y se crearon todas estas carpetas entonces voy a dar un git add punto y un git commit git commit o incluso git commit y de nuevo aquí entonces y y este sería configuración de rave creo que era así de hyperland y qtile dos puntos wq ok y si doy de nuevo un git status estoy ya en la rama rave y creería que ya estamos listos ahora sí solo para dejarlo claro que estoy probando git estoy estoy buscando mis notas de git aquí entonces clear ir status entonces estoy en la rama rave que fue la rama que yo acabo de crear pero si yo doy el siguiente comando git log menos menos all menos menos graph menos menos decorate creo que es así ahí está entonces yo estoy en este momento en la rama que cree que la llamé rave y aquí debería estar la configuración cuando reinicie debería empezar con la configuración de hyperland y qtile de que saque de los repositorios de git lab de rave y si hay algún problema entonces simplemente me devuelvo a la rama master y seguiría con mi configuración personal entonces ahora sí aquí doy un exit y aquí cerramos stefan rave si funciona le agradeceríamos a stefan rave entonces aquí ahora si detenemos y cerramos ok aquí debo estar grabando con el celular entonces aquí le digo apagar voy a hacer un reboot mejor no me ha ido muy bien haciendo un logout casi siempre se me bloquea y aquí f9 para ingresar a la configuración del disco 2 ahí estamos él decía que iba a cambiar el display manager quiero ver cuál display tengo ahora quiero terminé con una consola TTY qué lindo no sé si le doy aquí Hyperland me dejó en una consola TTY y solamente le di Hyperland Superi Enter no funciona Superi T no funciona Superi Q tampoco control F1 control F2 ok entonces si yo doy cd.config ls si doy aquí un git status un git status estoy en la rama rave ok pero si doy un el último comando que di aquí entonces me voy a pasar a la rama master git checkout git checkout master ok estoy en la rama master entonces pero falló la el display manager entonces vamos a dar un system ctl reboot creería que voy a volver a quedar en la consola TTY tal vez así lo configuró rave pero muy seguramente se me desconfiguró el display manager yo tenía sddm o sea ven aquí estoy en una consola TTY porque rave configuró o quería que así fuera parece entonces aquí en la consola TTY tal vez no se alcanza a ver pero aquí voy a dar nuevamente hyperland y se supone que como cambié los dot files debería estar otra vez mi configuración ahí está mi configuración de nuevo aunque ya no tengo el display manager sddm creo volver a configurarlo o en la próxima prueba que haga le digo que no quiero modificar el display manager 3 2 3 2 3 ok esa fue una prueba entonces yo si le doy aquí nuevamente cd.config ls si le doy nuevamente git status me va a decir que estoy de nuevo en la rama master y si abro aquí google chrome y quiero ver de nuevo si había algo adicional que faltaría o tal vez la configuración de rave prefiere arrancar desde la tty entonces de nuevo aquí busco aquí me imagino que al final debe decir cómo cómo arrancar extrañamente no sé por qué quede en una consola tty de nuevo entonces voy a salir nuevamente y si le digo aquí salir imagino que vuelvo a estar en la consola tty logout no sé si aquí le diga qtile si le doy qtile funcione no sé cómo arrancar qtile sé que hyperland lo puedo arrancar así pero ok solamente tengo que cambiar ok nuevamente entonces system ctl status sdm está inactivo system system ctl status SDDM. System CTL status. Aquí vamos a reiniciar todo y a ver si podemos arrancar. System CTL reboot. System CTL. Ok, ahí durante en el script había una advertencia que decía que si quería cambiar el display manager tal vez no leí bien y tal vez lo que hace es que deshabilita SDDM. Vamos a ver, ahí apareció nuevamente SDDM. Entonces aquí tengo Hyperlan, aquí está funcionando Hyperlan. Si ingreso Hyperlan ahí debe estar ya mi configuración porque estoy en la rama que guardé, en la rama master. Y si salgo... Y vuelvo aquí y le digo que quiero la versión... Vamos a probar la versión QTile con XORG. Ah, pero estoy en la rama master. Entonces esta es mi configuración básica o mínima de QTile. Ok, no hay problema. Entonces aquí... Aquí por ejemplo se está abriendo Alacrity. Aquí está Alacrity. Entonces para no hacer más cambios de cámara voy a darle CD.config.ls. Ahí está. Entonces... Si le doy aquí un git status... Dice que estoy en la rama master. Y como ingresé a QTile aquí empiezan a modificarse algunos archivos. Entonces lo mejor es dar aquí un git ad punto. Y dar un otro git commit. Git status. Estoy en la rama master. Y ahora sí le daría... Git... Ah, un momento. Aquí en la rama master se acaba de crear un nuevo commit. Pero me voy a devolver a Rave y a ver si funciona. Entonces git checkout rave. Ok, y ahora sí. Exit. Y solamente me salgo de QTile. Y si vuelvo a ingresar se supone... Estoy en QTile con X over G. Se supone que voy a empezar con los .files de Rave. Vamos a ver qué tiene eso. No veo ningún cambio. No. No funcionó. Un intento fallido. Entonces... Vuelvo nuevamente a mi rama master que era la rama de seguridad. Git checkout. Git checkout master. Ok. Y salgo. No, no funcionó ninguno. Me salgo con... Aquí vuelvo nuevamente a Hyperland. Y... Ahí estoy de nuevo en mi configuración de siempre. Ok. Kot. Otra vez digo... U Цins. No sé. Sí. ¡No sé! No sé. T greet. Kempen. Gol. Bama. Vuelvo. ok esta fue una prueba fallida para probarlos para que para revisar los logs que encontré de rave stefan rave algo falló entonces por seguridad últimamente he estado probando a hacer un repositorio git entonces si fallaron simplemente me devuelvo a mi rama original la rama master y no hay daños colaterales listo terminamos hasta la토�roso lo mismo ags listo lions